Le hizo la marca, se llevó a Osorio, soltó la pelota, le quedó comprometido. El esférico a Milker Carrillo. Termina resbalándose. Germán Velázquez de manos. Aparece el equipo de la U. 20 minutos de juego. ¿Qué reacciones hay en el banquillo, mi querido Luis Giovanni García? Por ahora, pues bueno, digamos, sale Gustavo Reynoso, platica un tanto ahí con el director Daniel Eberta. Él sabe que deben ser un poco más ofensivos con el equipo que hoy viste. Ángel. Gol de la Universidad, vaya centro milimétrico. Y como un cazador de cepa, Nico Martínez, la Universidad, lo gana 1 a 0. Pero además adornándose porque hace una tijereta espectacular. Primero un balón a filtración, como le habíamos contado. Llega muy bien Fajardo para poner el centro, la tijereta. Ahí no hubo oposición alguna por parte de la gente del equipo de Aurora. Habían solamente dos metidos en el área para el cuadro aurinero. Dos contra dos no contiene. Incluso hasta se pudo haber interpretado una mano, pero no porque el balón fue para adentro. Entonces, la ley de la ventaja y va para adentro la primera anotación del partido. Ya gana la 1 a 0. Adelante Luis García. En el momento uno de los jugadores que se ha caracterizado por anotar y anteriormente en su equipo, el que estaba antes en el equipo de Marquense, logró, pues pienso que por lo menos media docena de goles en el último torneo. Y luego, antes de venirse a la universidad, lo celebra muy bien. Sabe que puede aportarle mucho a la universidad. Ahí falla la saga. Por eso decía Gustavo Reynoso, el profe Daniel Berta, estaban hablando ya sobre cómo los estaban atacando sobre los costados. Y cae ya en los primeros minutos, apenas 20 minutos de juego, Javier Romero. Bueno, Javier Romero, que es el actual guardameta menos vencido, por lo menos fue en el torneo pasado. Y pues con esos laureles, pero no quiere decir que con una anotación se derrumbe todo lo que ha hecho en dos veces consecutivas como guardameta menos vencido de la primera división. Pero el equipo de la U está aprovechando su condición de que por lo menos unos 500 aficionados, 700 vinieron a apoyarlo al estadio Manuel Felipe Carrera. Qué buen ojo tiene Luis, ¿eh? Disparo de larga distancia, el guardameta. Rubén Darío Silva, lo intentó de primera. Germán Velázquez de puerta juega a la U. Ahí está Rubén Darío Silva, que hasta ahora tiene contacto con una pelota casi en ya 22 minutos de juego. 1 a 0, con anotación de Nicolás Martínez. Está ganando el equipo de la universidad. Está ganando el equipo de la universidad.